¿Qué es la resolución de la provincia de Buenos Aires? Es un importante volumen de dinero al resto de las provincias y especialmente a la provincia del Chaco. Y por otro lado, la preocupación que tenemos por la creación de una entidad privada en el ámbito de la Dirección Nacional de Vialidad, que tiene como objetivo, sin dudas, entre comillas, privatizar el sistema, permitir el ingreso del capital privado y al mismo tiempo no estar sometido a las leyes de la administración pública, tanto en la licitación como en el control y la regulación de la obra pública. Por lo tanto, esto que suma preocupación para nosotros, entendemos debe ser discutido en el ámbito del Congreso Nacional. Pero si a eso le sumamos que la creación de esa sociedad anónima implica la modificación sustancial de la relación laboral de los trabajadores actuales de la Dirección Nacional de Vialidad para con esta nueva entidad, también estamos hablando de la posibilidad de la pérdida de empleo de los actuales trabajadores. De manera tal que nuestro bloque, además de preocuparnos, queremos expresar nuestro acompañamiento a estos trabajadores que ven peligrosos. Gracias por ver el video.